Espérate Esto es como las muñecas rusas Hay uno dentro de otro de otro Espérate Hay una tendencia para que uno ¡Uh! ¡Dali! 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 ¡Guau! ¡Amiga! ¡Amiga! Me comí la bolsa entera Si no fuera porque tengo que seguir cantando Esto es como las muñecas rusas Hay uno dentro de otro de otro Espérate ¡Uh! 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 ¡Ah! 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 ¡Wow! Amiga ¡Amiga! Me comí la bolsa entera Si no fuera porque tengo